para cuando las clases de kung fu tachar salud de ese mexico señor guren hola mexicano usted es hombre yo sé solamente lo de hacer eso yo aprendí uno de juntos sabe que que se que parte de kung fu yo aprendí un punto una una fue una 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 forma de como hacer eso así como así como se pone como así primero se pone así mira se pone así se pone eso sabe que se que es esto esto es esa forma de esta es forma de como que se llamaba el mentis mantis como así así como así se mueve así así pega como igual que kha'ix men en serio eso está rarísimo usted cree que es mentira usted cree que es mentira pero es cierto es real que es mentira y también sabe que aquí hay que forma y también hay siempre comienza así después de ponerse yo y después y después se pone así después así primero comienza así primero comienza así 칠 y después Y después, ¿sabe qué forma es? Es la forma de... No me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Paloma Forma de paloma Y después Así pega, man ¿Está bromeando? Kung Fu no sirve, amigo ¿De qué sirve pegar cola con su boca? ¿Están bromeando esas personas? No sirve para nada, amigo No sirve para nada, amigo No sirve para nada, amigo